¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Rien Y si vamos a continuar, estamos aquí con el Salford, estamos en el mes de febrero Ya hemos dejado atrás el mercado, ya hemos dejado atrás las lesiones No, no, las lesiones no, las lesiones no, porque madre mía lo que tuvimos en el episodio anterior De verdad, se ha lesionado Lee, se ha lesionado Matías Fernández, se ha lesionado Campos Y se ha lesionado Álvarez, cuatro jugadores lesionados tenemos en este momento Álvarez solo es una semana, pero está lesionado, ¿hay cuatro lesionados en este momento o sí o no? Bueno, sí, pues atrás Veremos cómo solucionamos esto ¿Qué? Les han puesto foto a los jugadores random, bueno, a algunos Bueno, pues este random tiene cara de un jugador, no sé Es que no sé dónde serán estos jugadores Se ve como camiseta azul con el cuello amarillo No sé de qué equipo puede ser Y este parece rojo, cuello blanco y negro Supongo que sean de los nuevos jugadores estos que han metido de la Libertadores Pero lo que no sé es por qué le ponen foto a mis jugadores random Que no son jugadores reales En fin, no lo sé, no lo sé También pasó esto el año pasado, realmente En el modo carrera de suscriptores pasó el año pasado En fin, no sé, no sé, no sé por qué pasó No sé por qué Pero tenemos ahora tres jugadores random con foto Bueno, pues nada, pues muy bien Me alegro por ellos En fin, vamos a avanzar Estamos en el mes de febrero Y... Mes de febrero es mes de oferta, ya lo sabéis todos Así que comenzamos por una Mira, por uno de los que tienen foto, además Vale Pues... Creo que no voy a negociar nada Porque es cesión de un año No, no voy a negociar nada Es cesión de un año de este jugador que saldrá cedido Cuando empiece la próxima temporada Vale, pues... Bien Bien, tenemos partido contra el McElfield Como locales, sin casa Y con Álvarez que sigue lesionado Bueno, no pasa nada O sí No, en principio no pasa nada Tenemos el McElfield por aquí El Chelteham después Vale, jugaremos contra el Chelteham Sí Jugaremos contra el Chelteham Y estamos ya en la fase final de... En la segunda parte de la temporada Llevamos ya 32 partidos de 46 ¿Son 46? Son 32 partidos de 46 Sí, son 24 equipos Vale, quedan 14 Quedan 14 partidos de liga Quiere decir que el siguiente episodio va a ser el final El siguiente episodio va a ser el final Porque ya me diréis Es que no hay... Además, es que son 14 partidos 7 hoy y 7 en el siguiente episodio O 6 hoy y 8 en el siguiente O 8 y 6 en el siguiente No sé Pero vamos, son 14 partidos El siguiente episodio es el final de la segunda temporada Que va a terminar con el ascenso Y no sé si con una liga de todo victorias Ya veremos Vale, ha marcado López Nuestro mejor jugador Y ha marcado White Que es el Pichichi No... No me extraña, la verdad 2 a 1 Victoria Y 99 puntos Con el siguiente partido llegaremos a 100 Con el siguiente partido llegaremos a 100 puntos Y no sé a cuánto nos quedaremos de ganar la liga, eh Pero no nos tiene que quedar mucho Ahora mismo quedan 13 partidos Son 39 puntos en juego Quedan 39 puntos en juego No, todavía tiene que quedar para ganar la liga 39 en juego Y tengo 26 de ventaja No queda mucho No queda mucho para ganar la liga, eh Va a depender también de si siguen fallando El segundo, el tercero y tal Pero no queda mucho Quedan 4 o 5 partidos para ser campeones Dependiendo de cuántos puntos se dejen los otros Pero si se dejan puntos van a ser incluso menos partidos Vale, pues partido contra el Cheltenham Vamos a... Por ello, Álvarez que ya está recuperado Pero a ver si no va a jugar Y nosotros que vamos a jugar con el equipo suplente Vale, es un partido que pilla entre semana Me habéis dicho como recomendación Aquí podrían haber puesto equipaciones diferentes, ¿no? Si estos tienen una equipación azul, tío, ponedla azul Me habéis dicho como recomendación Que ponga a jugar a White en estos partidos Y lo busque y marque muchos goles con él A ver, eso además de distorsionar en la estadística Lo que puede hacer... No sé si va a conseguir que suba el potencial del jugador Sinceramente Con White de momento vamos a tener calma Vale, y hay una jugada que es la de ceder al jugador Y recuperarlo Ya sabéis que al recuperar al jugador Cuando el jugador cambia de equipo Puede haber un aumento o una disminución de potencial Entonces, si vemos que llega al punto De que White tiene que salir del 11 Y no queremos que salga del 11 Pues igual podemos hacer la guarra Y lo cedemos Y lo vamos recuperando Hasta que tenga un buen potencial Vale, ya veremos cuando llegue el momento De momento Chelsea Hunt Town South for City Jornada 34 si no me equivoco De esta English Football League 2 Y nada, pues Si ganamos sumaremos 102 puntos No sé en qué estadios estamos hoy La verdad, no me he fijado ¿Dónde estamos? Curling Bueno, otro de los míticos estadios De FIFA 20 Sin duda Vamos a enfrentarnos al Chelsea Hunt Town Si ganamos sumaremos más de 100 puntos En esta cuarta división inglesa Ojo Gutiérrez Mal, mal tiro Mala, mala primera parte Realmente Sí, no sabía por qué me había pitado Mala primera parte Está defendiendo bien el Chelsea Hunt Y me está costando esto De los jugadores cambiados de posición Julio Gutiérrez Que es central Está jugando con un medio centro defensivo Y bueno, está haciendo lo que puede Pasándola Pues no es el mejor Gananero en banda derecha Le muestra Rey Ferreira En punta Tampoco está muy fino Mendoza Bueno Hace lo que puede Luna como la trae izquierdo No tiene la llegada que tiene Maresca También porque es gesto Bueno Vamos a ver cómo avanza esta segunda parte Pero Veo difícil ganar este partido Salva Volati Salva Volati Claramente Al palo Al palo Ese remate de cabeza Ha picado Volati vuelve a salvar Madre mía Se nos está complicando esta mierda Vamos Reis No me lo puedo creer Para el portero De verdad Vámonos Reis 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 Que lo ha tirado fuera Pensaba que había sido gol De verdad Lo que ha fallado Edwards Edwards La tienes Edwards En el 87 Marcamos El primer Y espero que único Gol del partido Marca Edwards Madre mía Qué partido De verdad Qué complicaciones Hemos tenido El Chelsea El Chelsea Ha estado A punto De marcarnos Dos o tres veces Hemos tenido Antes la de Reis La de Reis Ferreira Que le ha tirado fuera Pero cómo ha tirado ese balón fuera Así que no lo entiendo Cómo ha tirado ese balón fuera Estando solo Portelo también ha salvado una Antes importante Y Edwards Con palo incluido Con palo incluido No, no, no Tensión hasta el final Minuto 87 Marca Edwards Y nos puede dar Un gol Que nos lleva los 102 puntos Y nos mantenga la racha Sobre todo Ya me jodía perder la racha La liga la íbamos a ganar seguro Pero la racha estaba feo Estaba feo Tiempo de descuento Ha sacado ese balón Godín Creo que ha sido de la defensa Y esto se va a acabar aquí Esto se va a acabar aquí Increíble que el que haya salvado la jugada Y ha sido Takar Que ha sido el que ha puesto el pase para Edwards Pero sí Takar Que es malísimo Que lleva en venta prácticamente desde que llegó Ha sido el que El que ha dado la asistencia de Edwards En esa jugada Que ha salvado la racha Ha salvado la racha No ha salvado otra cosa realmente La liga estaba ganada sí o sí Pero Pero oye La racha pues Había que intentar mantenerla Y la vamos a Conseguir mantener Con ese gol de Edwards En el minuto 87 De partidos Qué partido Qué partido Contra la Chente Esto es partido Los sufres Pero realmente Los disfrutas también Bueno ahí veis Estadísticas Hemos tirado lo mismo Yo he tirado un tiro más a puerta 52 de posesión para Para el Chentehan 48 para nosotros Menos poses Y 88 de precisión de pases Por 83 Del Chentehan Que ha tenido un partido Increíble Con ese 4-4-2 Ojito como ha defendido Ojito a cómo ha defendido El Chentehan Y Takar clave 8,6 de valoración para Takar Que ha sido el segundo mejor del partido Por detrás de Edwards Que ha sido el salvador El que ha marcado el gol Pero Takar Ojo Que ha tenido su importancia Dentro de esta victoria Para que veáis Todos son importantes En mi equipo Todos son importantes Los 25 Los 30 jugadores Que tengamos en el equipo Todos son importantes Vale ¿Cómo puede ser que no hayamos visto a Álvarez Hoy a pesar de las informaciones Recibidas sobre su completa recuperación? Pues porque Tocaba que jugase a los suplentes Jugar al siguiente partido La rancha ¿Cuánto tiempo podremos mantenerla? Uf Pues Todo el mérito de mis jugadores De Takar Tio Fue un triunfo Muy disputado Hasta el pitido final Tu equipo logra marcar el gol Del triunfo En los últimos 5 minutos Tuviste suerte ¿No crees? Buena suerte Suerte no tuvo nada que ver Vamos a ver que sí A veces se necesita un poco de suerte Hemos tenido suerte Marcando gol En el 87 Se podría haber ido fuera Igual que el tiro de Reis Que estaba solísimo Vamos hasta el final Edwards le da la victoria al Salford Un Salford Que suma 102 puntos Casi nada Casi nada Por cierto Dije en uno de los anteriores episodios Que eran 132 creo Y son 138 Porque conté más los partidos Son 4 partidos más por cada vuelta Por tanto son 8 partidos más Por tanto son 24 puntos más Por tanto son 114 más 24 138 Y no 132 Simplemente que conté más los partidos Que son claro Son 24 equipos en vez de 20 Por tanto son 23 partidos en vez de 19 Son 4 partidos más por cada vuelta Y yo conté 3 Y ya está Simplemente comentarlo Vale Tenemos partidos contra Crowley y Town Ya tenemos partidos por semana Hasta aquí Hasta ese partido de marzo Y la liga acaba en abril La liga acaba el 24 de abril Vale La liga acaba realmente pronto Pues este partido será el que juguemos En el siguiente episodio Y poco más Poquísimo más La verdad Vamos al partido Equipo titular Por supuesto Si vamos a partidos por semana Equipo titular siempre Equipo titular con 3 suplentes Ya sabéis Porque tenemos 3 lesionados ahora mismo Todo lo que hemos sufrido en el partido de antes Que ha estado a punto de Marcarnos el 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 Cheltenham En varias ocasiones Marcamos el gol de la victoria en el minuto 87 Para mantener Viva la racha Y llega el Crowley En la siguiente jornada Y me saca un empate en casa Explicaciones a este empate Que tenemos 3 suplentes en el 11 No lo busquéis más La única explicación Para que yo no haya ganado este partido Y hayamos perdido la racha Es Que Que tenemos 3 suplentes en el 11 Es la única explicación Que hay para esto No busquéis más Porque no hay más A ver Por cierto 3 suplentes De los cuales tengo entrenando A Edwards A Martin Y debería tener entrenando A Carabajal Voy a quitar a Galeano Aunque bueno Realmente Carabajal tiene 66 Vamos a dejar a Galeano Y a Galeano es titular también No he dicho nada No he dicho nada No, no No he dicho nada Vale Bueno Martin A.Y. Y Edwards Perdón que siguen subiendo Hasta 65 Edwards Joder que me quedo sin voz Edwards por cierto Ha llegado a 60 Así que ya conocemos su potencial Vamos a verlo ¿Qué potencial tiene? Edwards 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 ¿Dónde andas? Bradley Edwards Demuestra tener un gran potencial Vale Menos en nada Menos es Llevan al club Desde 2019 O 2020 Vale Pues Edwards De una salta de gran potencial Así que bueno Es un potencial Que es válido Vale No es el mejor del mundo Pero es válido Pues este empate me jode La verdad Este empate me jode Tío Teníamos una racha triunfal Habíamos ganado 34 partidos seguidos Y de repente Se planta aquí El Crowley Town Y nos saca un empate Pero es que no es casualidad No es casualidad Que tengamos a 3 titulares Lesionados Y que tengamos el primer empate En 35 partidos No es casualidad Esto Está Completamente relacionado Y Una cosa Ha sido consecuencia De la otra Vale Recuperado Lee Al 100% O que No me gustan Estos mensajes De jugador recuperado Porque ahora Nos vamos a Lee Y mira Voy a hacer una cosa Lo voy a poner ¿Por qué? Porque si no Después se me va a olvidar Y aunque no está al 100% Pero está casi Está casi Y estamos al partido Por semana Así que tiene tiempo De recuperarse Este partido No está al 100% Pero en el siguiente sí Vale Partido contra Bale Volvemos a tener Un titular y más Seguimos teniendo Dos suplentes No sé si vamos a conseguir Otro empate ahora No sé Sinceramente no lo sé No Pero No es que solo no Es que Marcarre y Ferreira Que ha fallado antes Lo infallable Y Y Y White ha hecho un hat-trick Y White hace un hat-trick Lo más que no quiere la cosa Yo no sé cuánto gol le lleva 25 ya mínimo ¿No? 27 27 27 goles White ¿En cuántos partidos? En 29 Yo no No voy a comentar nada más Sobre White Porque es que no sé Qué deciros ya De White Que no haya dicho Vale, Martin Vamos a meterte Un entrenamiento más A ver qué te parece Vamos a ponerle carrera Contra el reloj Y ahora vamos a poner a Carvajal Ahora sí voy a quitar a Eduard Porque ya Eduard vuelve a ser suplente Y vamos a poner a Carvajal Evaristo Carvajal Que está como titular En este momento Lo bueno de De la lesión de Campos Es que creo que Martin Tiene más potencial Y claro Todo el tiempo que Campos esté lesionado Martin va a ir progresando Se va a ir acercando a Campos Y nos vamos a ir acercando A ese A ese cambio De De delantero Que tendremos en algún momento Porque Martin a la larga Es el mejor jugador Vale 26 puntos de ventaja Quedan 10 partidos Es decir 30 30 en juego 26 de ventaja Podemos ser campeones hoy No sé qué tiempo llevamos Pero vamos Yo creo que podemos ser campeones hoy Sí Sí porque ganando Los dos siguientes partidos Somos campeones Es así de simple Incluso ganando este Si el segundo no gana Serán campeones Eh no Sí 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 Claro Ganar el self-forcity otra vez Una victoria trae a otra Si seguís en esta forma Al final habrá movimiento A la tabla ¿Cómo que habrá movimiento A la tabla? No sé a qué te refieres ¿Qué es que Northanto Dará uso de la agresividad? No sé cómo están clasificados Pero siempre lo están Cuando me preguntas Es porque es probable que sí Cuando me preguntan estas cosas Es porque sí Puede ser Que uses la agresividad Vale Morgan Eduard ¿Qué pasa? Que quiere jugar Hay que verlo eso Eduard Se ha salvado antes Es una realidad Tendrá minutos seguramente Tendrá minutos Vale Cuando quiere jugar Al Walshal A ver Pongámonos en situación Tenemos 26 de ventaja Si gano serán 29 Con un empate del Walshal Serán 28 de ventaja Es decir Seríamos campeones Con una derrota también Si nosotros ganamos Y el Walshal No es capaz de ganar al Wimbledon Seremos campeones Sí, sí Aunque empate el Walshal Y no pierda Pero seríamos campeones igualmente Pues ojo Porque podemos ser campeones En esta jornada Y si no Pues seremos en la siguiente Tampoco Tampoco va a pasar nada Nueva prueba para el liderato De Salford No, no Nueva prueba para nada Es que podemos ser campeones En esta jornada O no Porque ya después del empate de antes Ya no sé si fiarme Aunque con la vuelta del I Hemos ganado 1-4 Y con la vuelta del I Volvemos a ganar 3-0 Parece que el límite está ahí ¿No? Puedes usar dos suplentes Ya al tercer suplente Ya se empieza a complicar la cosa ¿No? Podemos sacar esa conclusión Del vídeo de hoy Del episodio de hoy Con dos suplentes Puedes seguir ganando Con tres Se complica Con tres se complica Bueno hemos ganado No sé que habrá hecho el Walsall Pero puede que seamos campeones Puede que en este momento Seamos campeones de liga Y si no lo somos ahora Lo vamos a hacer en el siguiente partido Álvarez, Carvajal y White 3-0 White otro gol más 28 28 en 30 partidos El Walsall ganado Está 26 26 con 27 en juego Lo que quiere decir Que Si ganamos Este siguiente partido Seremos campeones de liga Pues Bien Bien Ser campeones de liga En febrero No en febrero No no En marzo Si hubiésemos ganado El partido contra el Crowley Seríamos campeones Si Si hubiésemos ganado El partido contra el Crowley Habríamos sido campeones de liga En febrero Habríamos sido campeones de liga A 27 de febrero Si el Crowley y tal No me hubiese sacado un empate Pero es que me han sacado un empate Es que me han sacado un empate Y con la casualidad O no De que teníamos tres suplentes En ese momento Yo dejo en el aire Yo dejo en el aire Esa casualidad Esa casualidad De que hayamos empatado Justo cuando teníamos tres suplentes En fin Es probable que con el once titular Al completo Hubiésemos ganado ese partido Y habríamos acabado Habríamos acabado campeones El 27 de febrero Se ha lesionado la mansilla Ahora tres meses Esto que viene Tío Esto de las lesiones Yo pensaba que había parado ya Pero veo que no Lee por cierto Sigue sin estar al 100% No sé cuánto va a durar Esa lesión de Lee Pues mansilla que se cae Entra a Godín Y esto significa Volver a reestructurar El once suplente A ver A ver cómo hacemos A ver cómo hacemos Godín se cae Entra Gutiérrez atrás Y aquí entra Edwards Que ya está recuperado Que bueno Está recuperado Lee Y puede estar Edwards ahí Vale Ya está Tampoco había que complicarse mucho Pero toca los huevos Toca los huevos Que se vuelve a lesionar Un jugador titular Importante Como es mansilla Que además tiene Tiene buen potencial Ya Ya no solo por Por perder al jugador Sino porque claro Ahora está tres meses En los que no progresa Y eso Eso es malo Tío Para el jugador Otra lesión más Me queréis dejar en paz Tío Me queréis dejar en paz Tío De lesiones y de tonterías Pues nada Pues con otra lesión más Ahora se ha lesionado Galeano Eso es una lesión leve Va a poder jugar Pero molesta Molesta que se estén lesionando Todos los otros jugadores Ahora El próximo partido Es cruzado para el resultado De la temporada No vas a jugar a Gutiérrez No vas a sustituir a Godin Porque Porque eres peor que Godin Que tontería me está diciendo Gutiérrez Bueno La batida contra el Carly Slade y United Puede ser que no sean los campeones Después de esta jornada Porque volvemos a tener Tres lesionados Tres titulares lesionados Y no sé Gran temporada ¿Crees que seréis campeón Estarás el próximo encuentro? La temporada No se ha decidido en este encuentro Seguro la plantilla Querrá ganar ya el título De dejar el trabajo hecho Voy a decir que la temporada No se ha decidido en este encuentro ¿Por qué? Porque creo que no vamos a ganar ¿Cómo jugar así mancillas? Plantilla con mucha calidad Realmente no Los suplentes están muy lejos De los titulares La agresividad Sí, pueden probar la agresividad Pueden probar la agresividad Y pueden hacerme No ganar la liga En esta jornada Porque volvemos a tener Tres suplentes en el once Y eso lo hemos visto antes Ha significado Un empate Significará ahora Otro empate No lo descartéis Para nada Carly De Salford Ganamos 1-2 Y con esto Somos campeones De la English Football League López Y Sánchez Son los goleadores 1-2 Victoria 100 y no sé cuántos puntos 112 puntos Y... Campeones de liga Campeones de liga Tenemos celebración Gutiérrez está decepcionado Me da igual Gutiérrez No vemos ahí Algo del campeón ¿O qué? Es Alformantina De buena racha Pero buena racha Ni que hostias Son campeones Son campeones Una celebración del título ¿Pero cómo es que continúa Su carrera por el título? A ver, a ver, a ver Son campeones Sentencia del título Claro Ha faltado 8 partidos Es innegable Que ningún otro equipo Ha logrado hacerle sombras Está claro que el esfuerzo Y el buen fútbol Dan sus frutos Bueno, pues Pues vaya Pues vaya celebración Del título Con vaya celebración Del título Bueno, supongo que Cuando acabe la temporada Ya sí estaremos ahí Con el título y tal Bueno, pues nada Pues con esto Vamos a hacer el entrenamiento Este y dejamos el El episodio de hoy Joder, un poco de excepción Antes No se han celebrado nada Realmente En fin Vamos a dejar El episodio de hoy Por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Esperáis que sea así Podéis dejar un like El siguiente episodio Será el final de temporada Y dentro de dos episodios Tendremos Un nuevo directo Comenzando La tercera temporada De este modo de carrera Regions con el Salford Donde ya podremos Fichar Regions De verdad En la tercera temporada Y donde estaremos En la tercera división Estaremos en la tercera división Inglesa En la English Football League One En la English Football League One Efectivamente Que no la puedo ver aquí, ¿verdad? No la puedo ver aquí Bueno Temporada de tercera división Que tendremos la siguiente Veremos si Veremos si con este equipo Nos da La verdad es que no sé Si con este equipo Nos da para Para luchar por el ascenso Desde la primera temporada Pero espero que sí Espero que no sé Tendremos que seguir Evolucionando Nuestros jóvenes jugadores Llegarán jugadores nuevos Porque podremos Fichar Regions por fin Y Lucharemos también Por la Leasing.com Ese trofeo Que solo disputan Equipos de tercera y cuarta división Lucharemos por ese título Sin duda En la primera temporada Pero está todavía no acabado Le queda un episodio más White puede llegar a los 30 goles Así como objetivo secundario De ese último episodio Podemos intentar ganar 45 partidos de liga Y un empate Y un empate contra el Crowley Podríamos intentarlo En ese episodio final Y Poco más Seguiremos viendo la evolución De los jugadores Y terminaremos la temporada En el siguiente episodio Aunque ya No nos estemos jugando Realmente nada En fin Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Puedes dejarlo like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós